Skit 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 Shining the top Shining the top Voy a brillar en el top Shining the top Shining the top Shining the top Voy a brillar en el top Voy a brillar en el top Shining the top Shining the top Su acanea si es rico sabes Soy narco en notas musicales La Harp patrocina Black Label El plan salió perfecto padre Somos quemaduras, esto está que arte Mi tono es la causa de todo este fallo Voy a vivir como un rey, por mi mente volátil Dejaré de ser el güey con el pensamiento frágil Tuve muchos escarmientos No importó, yo seguí con lo incorrecto Siempre fui obtuviendo el valor de enfrentar todos los encuentros Pese a quien le pese, tengo la tensión Entre más la mamás crece mi intención de ser mejor Conected por doquier, soy una extensión Eso es grave, sé las claves para entrar a esta prisión Delincuentes entre la gente que buscan un mundo mejor Residentes corren de la muerte Esta mafia los atrapó I will go to party tapes Ya no más misión Salgo en la foto, mi cara se desenfoca en el short El espejo roto por mi rostro demoledor Es el moly, tanto grigo al gas del encendedor Es momento de volverme Ricky Ricón Aplastar raperos, imperos, mi modo es aspecó For the gold coming sun Fumo el humo de mi skunk For the gold coming sun El Nike me rola esa de wax Y pum En su mover el moly, tanto moly Tanto grigo, tanto roly Mi misión no es estar al coli Gano barro por ser mi hobby Tengo un doce, lo joseo Soy un rapper que se ve y feos Esprimo el trapo, pule mi serio Siente esta marea, te inunde el techo She need a talk She need a talk She need a talk She need a talk Voy a brillar en el top Voy a brillar en el top